¡Suscríbete al canal! Eric del Castillo, papá de la actriz, señaló que su hija podría regresar a México en esa fecha, luego de casi dos años de no pisar estas tierras, y lo haría porque confía en el gobierno y en el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, informó Radio Fórmula. Ella vendrá en Navidad de este año, ya que pase este régimen y esté el nuevo. Estamos muy contentos de que esté con nosotros en esa época, afirmó el primer actor. Además, Kate del Castillo termina con su galán 18 años más joven que ella por su parte, informó L Universal. AMLO fue cuestionado sobre el regreso de Kate a México y él respondió, desde luego que debe de procurarse a que todos los mexicanos podamos actuar con absoluta libertad. Recordemos que Kate tuvo un problema con las autoridades del país, ya que la comenzaron a investigar tras reunirse en el 2016 con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para verlo referente a los derechos de una película sobre él. Al descubrir su encuentro, las autoridades comenzaron a investigarla para ver si no estaba unida a él de forma ilícita, pues sospechaban que éste había metido dinero en algunos negocios de la actriz. Al final no le pudieron comprobar nada y, de acuerdo con los abogados de Kate, ya finiquitaron ese asunto y su cliente puede venir al país cuando quiera. Ella ya puede venir incluso, pero los abogados le indican que aún no es tiempo, sobre todo porque ahorita está grabando la segunda temporada de La Reina del Sur y termina de grabar por ahí de octubre o noviembre, explicó Onerick. Además, Eric del Castillo revela que su hija Kate tiene problemas económicos. De hecho, debido a todo este problema, la familia de Kate es la que ha viajado a Los Ángeles, donde reside, para verla. Hay que recordar que Kate inició hace tiempo una demanda de investigación en Estados Unidos en contra del gobierno mexicano, debido a que consideró que habían violado sus derechos humanos. Fotos, clasos e Instagram. Más noticias en MSN. Estos actores hacen sus propias escenas de riesgo. Galería de Hedscape regresará con Ingobernable en septiembre. Video del Universal Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir Video Siguiente El Torpe e Hilarante Plan de Huida de Estos Ladrones Sohomin. Televisión El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París en las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zaro. www.dw.com Wow y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.s barra barra bit.ly barra 12 nt2 w z 5 imagen televisión un cancelar 0 0 0 26 Configuración desactivado HDHQS de lo Kate regresará con Ingobernable en septiembre Kate regresará con Ingobernable en septiembre El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Sohomin. Televisión 0 59 El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París de W.com 4 46 Wow y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1 41 Balacera interrumpe transmisión de Saila El Universal 0 49 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1 31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 0 56 Azuki, el erizo con 300.000 Seguidores en Instagram El País 0 46 Del Vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1 23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1 a 1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre verboar Busvideos 0 37 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1 a 5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bangs o Wubbies 0 57 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 0 43 Star Wars Suma casi 100M de dentaquilla navideña AFP 0 51 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wubbies 0 50 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone una siguiente Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil